Estoy feliz de estar en Centro Bíblico Internacional, esto es una iglesia hermosa. Hoy les traigo el mensaje, mi vida cambió cuando te conocí. Y esta palabra sería bonita decírselo a una persona, pero esta palabra está dirigida a Dios. Dile a la persona que está a tu lado, mi vida cambió cuando conocí al Señor. Dale un aplauso al Rey de Reyes. Todo ser humano necesita de Dios, porque Dios es el único que puede llenar tu vida. Es el único que te puede dar la paz, es el único que te puede restaurar, es el único que te puede sanar totalmente. Y Dios en su infinito amor nos dio a Jesucristo para que naciera, muriera, resucitara y de esta forma nos dio la salvación, el perdón, la victoria en los momentos difíciles y la vida eterna. Es un regalo que Él quiso, Él trató en el Antiguo Testamento con muchos, pero muchos le siguieron a Jacob, Abraham, Noé, Moisés, pero otros se fueron bajo otros dioses. Y Él por su amor dijo, yo voy a dar a mi hijo de una forma humilde, en un pesebre. Este hijo empezó a crecer y a traer una palabra. Ya no era la ley de los judíos, era el amor, la misericordia que Dios estaba mostrando. Un mejor camino, la sanidad, los milagros, pero Dios pagó un precio por ti y por mí, para que ahora en los momentos en tu vida, Él llene tu vida. Y ya nunca más vas a estar solo, ya nunca más vas a estar vacío, porque si tú le recibes en su corazón y conoces su palabra, ¿verdad? Y vienes a la iglesia, Dios empieza a cambiarte. Alza tu mano si Dios te ha restaurado. Alza tu mano si Dios te ha sanado. Alza tu mano si Dios te ha guiado. ¿A cuántos aquí Dios ha contestado sus oraciones? Dale un aplauso al Señor del Cielo. En los últimos 40 años le tenemos que dar gracias a Dios, a todos los ministros que han estado trabajando, así como el pastor Rafael y Juliana, que empezaron hace 36 años. Y estos misioneros, ministros, iglesias, por todo el mundo, hay un avivamiento grande. Gente que tú dejaste hace 30 años, compañeros, amigos, vecinos, por el internet, por las redes sociales, te das cuenta que también conocen de Dios. Que ahora en las redes sociales está lleno de la palabra de Dios, de ánimo. Y hemos no esperar el día malo para conocer de Dios, sino que ahora tenemos la bendición de estar en el camino del bien. La bendición de hacer las cosas bien, de recibir las promesas de Dios. Y de esta manera es una recompensa que hemos recibido por estar en ese camino, porque tantas personas nos hablaron de Él, porque tantas personas han revelado su palabra a través de Jesús. Y no solo es una recompensa, es una cercanía a Dios. Dios ya no está lejos, Dios ya no está lejos, Dios está en tu vida, Dios está en tu familia, Dios está en todas las metas y todos los sueños que tú tienes. Pero tú tienes solo que creer y permanecer en Él y Él hará un trabajo grande contigo. Ese viejo hombre de vacíos y de pecados ya ha cambiado al nuevo hombre de fe, de victoria, de esperanza, de paz. Pero también ese hombre necesita y depende de Dios. Ese nuevo hombre de aquí en adelante, no importa los años que tengas en el Evangelio, va a necesitar y va a depender de Dios. De esta manera se glorifica Dios en tu vida. Y podemos estar orgullosos del Evangelio, porque a través de Jesús nos dio la verdad, la justicia y la paz. En el Salmo 91 dice El que habita el abrigo del Altísimo se acoge a la sombra del Omnipotente. Dice el Señor, Tú eres mi esperanza, mi Dios, el castillo en el que pongo mi confianza. El Señor te cubrirá con sus plumas y verás seguro debajo de sus alas. Fíjate qué lindo cuando dice la palabra Omnipotente. ¿Qué significa Omnipotente? Significa todo lo poder. Significa inagotable. Significa infinito. Característica solo de Dios. Entonces, Tú estás sobre la sombra del Omnipotente. Por eso es que el Pastor Rafael estaba hablando en la palabra profética. No te preocupes tanto, pero ora. Tú tienes que orarle. Tú tienes que esperar en Él. Tú tienes que pedirle. Tú tienes que creer a pesar que tus ojos no lo vean en el momento. Pero Tú confías en ese Dios. Y además dice la palabra que será un escudo, una armadura. Vienen dardos, tienen problemas. Pero tú no estás solo. Él te va a ayudar. Él te va a cuidar. Él te va a proveer. Él te va a proteger. De esa manera, esos dardos no van a quedar en la angustia. Él te va a sacar. El poder de la oración es otra de las maneras de crecer espiritualmente. Tienes que vivirla. Yo sé que aquí vienen muchas visitas, muchos pastores. Yo lo he vivido. Yo sé cuando uno se va a otro país y se siente solo. Y tienes que empezar de nuevo. Y de esa manera tú empiezas a cogerte de Dios más. Porque ya no tienes tu familia, tus hermanos, tus primos, los amigos del colegio. Sino estás tú y el Señor en provisión, en cuidado. Y de esa manera, cuando tú recibes a Dios de esta manera en tu vida. Tú aprendes a valorar lo que Dios quiere hacer. En el poder de la oración, cuando tenemos un problema. ¿Verdad? Empezamos a orar. Y de pronto tú ves, wow, esto es lo que puedo hacer. ¿Cómo sabes que es de Dios? Porque es justo, honesto, bueno. Y lo haces y sales del problema. Entonces tu fe crece. Cuando el médico te ha dicho un diagnóstico reservado. ¿Verdad? Y tú empiezas a orar. Y le dices, quítame la angustia. Quítame el dolor que tengo, Señor. Voy a someterme a esta cirugía. O voy a someterme a este tratamiento. Y tú te das cuenta que Él te acompaña. Y tienes la victoria. Cuando en tu familia hay alguien que está mal. Que está alejado de Dios. Que está en el camino equivocado. Que necesita ayuda. De cualquier índole. Tú le oras a Él. Y tú crees que Dios lo que quiere es que esa persona cambie. Lo que quiere es ayudarlo. Y tú tienes que seguir al lado de esa persona. Tú tienes que cuidarlo. Tú tienes que perdonarlo. Porque Él va a hacer lo que tú no puedes hacer. Y ese cuidado que Dios tiene lo vemos en el Antiguo Testamento en el profeta Elías. El profeta Elías predijo la sequía. Y la sequía cuando Él dijo, Vive Jehová Dios de Israel en cuya presencia estoy. Que no habrá lluvia ni rocío en tus años, sino por mi palabra. Y el Señor le dijo, sal de este lugar y vete al oriente. Escóndete allí cerca del arroyo de Kerit, frente al río Jordán. Saciarás tu sed en el arroyo. Y yo he mandado a los cuervos que te lleven de comer. Guau, eso es increíble. Pero eso es lo que nosotros también necesitamos en nuestra vida de otra forma, ¿verdad? Él lo puso en ese momento así. Y Elías fue obediente y se fue al arroyo. Y dice la palabra que de mañana y de tarde le daban pan y carne, ¿verdad? Pero el arroyo se secó porque no llovía. Y volvió la palabra al Señor. Le dijo, ahora te tienes que ir. A Zareta decidió, para que estés un rato allá. Y allí voy a disponer una viuda que te dé de comer. Y él llegó a la ciudad y cuando entró, vio a una mujer cogiendo leña. Y le dijo, por favor, dame un poco de agua y un poco de pan. Y ella le dijo, te juro por el Señor tu Dios que no he cocido pan. Solo tengo un poquito de aceite y un poquito de arena. Y recogía la leña para mí y para mi hijo. Y él le dijo, no tengas temor. Ves, haz como has dicho. Pero primero, haz una pequeña torta cocida debajo de las cenizas. Y después harás para ti y para tu hijo. Así lo hizo ella. Comió él, comió ella y su casa por muchos días. Te hago una pregunta. Dios es un Dios grande, omnipotente. Dios te quiere cuidar. ¿Por qué tú dudas de él? ¿Por qué no cada día, cuando vienes aquí y diariamente, crees en el poder que él tiene? Lo tuyo es pequeño en comparación a todas las cosas que él te quiere dar. Pero él solo quiere que lo recibas en tu corazón, como lo recibieron ya los que vinieron hoy. Que busques su palabra. Que vengas a la iglesia. Que te dejes restaurar. Que te dejes cambiar. Y así de esta manera, él va a estar siempre contigo. Tu fe va a crecer. Vas a tener muchas bendiciones. Vas a tener sanidad. Vas a tener trabajo. Vas a tener amor en tu familia. Vas a tener todas las cosas. Y nunca más tendrás temor. Dale un aplauso si lo crees. Volvemos al Salmo 91. Donde dice, lo pondré a salvo porque me ama. El mismo Señor sabe que nos va a poner a salvo porque lo amamos. Lo enalteceré. Lo enalteceré porque él conoce mi nombre. Él me invocará y yo le responderé y le daré a conocer mi salvación. Wow, qué grande es esto. Solo tienes que amar a Dios. Cómo amas a Dios. Cómo amas a Dios. Buscándolo de todo corazón. Darle el honor en la gloria todos los días. Sacando tiempo. Porque siempre el hombre vive ocupado. Muchas actividades. Y no le dedica el tiempo de darle el honor diariamente. Gracias Señor. Gracias por lo que me ha dado. Yo como consejera y psicólogo atiendo a las personas y lo he dicho ya aquí. Cuando yo le digo, me cuenta su problema y le digo, bueno, pero ¿qué tienes ahora mismo en tu vida? Y siempre dice, tengo a Dios. Tengo mi familia. Tengo salud. Tengo trabajo. Tengo amigos. Y yo le digo, dale gracias por lo que tienes hasta hoy. Si te falta la séptima, la séptima, Dios te lo va a dar. Y ahí empieza a cambiar las personas. A ver la perspectiva que no está tan mal. Que tiene que dar más gracias, como decía el pastor Rafael. Que lo que no tienes. Si tú pones tu mirada de fe, Dios te va a dar ese espíritu de gratitud. Y tú tienes que darle las gracias a Él y creer que para Dios esto es posible. Entonces, lo amas. Lo amas de corazón con tu mente, con tu corazón. Pero no solo lo amas, sino tienes que conocer. En el Salmo 116 dice, el Señor es justo y compasivo. Nuestro Dios es toda bondad. El Señor protege a la gente sencilla. Yo estuve muy enfermo y Él me levantó. ¿Qué quiere decir esto? Que lo conoces. ¿Tú conoces al Señor? ¿O has oído solo de Él? Tú tienes que estar cerca para que lo conozcas cada día. Hombres, mujeres, jóvenes. Acércate a Dios y conócelo más. Y di, di de su palabra. Tú tienes que decirlo con tu boca. Porque en la medida que tú empiezas a decirlo, se empiezan a mover las cosas. Y eso que tanto anhelas, ese trabajo, esa plata para estudiar, esa salud, esa unidad de tu familia, la protección de día y de noche. Dios te la dará. Dale un aplauso a Él. Entonces debes amar, conocer e invocar a Dios. No te dé pena. Porque nos da tanto. Y después decimos, ay Señor, otra vez te voy a pedir algo. Dale las gracias. Alábalo. Bendícelo como lo bendices aquí en la iglesia. Pero también pídele. Pero descansa en Él. En la alabanza hablaban. Cómo tienes que descansar tu mente, lo que dices, lo que sientes y lo que haces. Tú tira esa angustia. Tira esa preocupación. Y empiezas a andar por fe. Empiezas a dejar que Él obre más rápido de lo que tú crees. Que te va a dar más de lo que tú le estás pidiendo. Pero tú tienes que ser un creyente fiel. Un creyente bueno. Estar en la verdad. Para que Él te bendiga. Por eso las promesas de Dios se cumplen en la vida de uno. Porque Él mira tu corazón. Él mira tus sentimientos. Quita lo que hace daño. Lo que no te deja ser feliz. Además de estos, hoy te invito que tú, tres puntos que debes hacer para cambiar. Porque el mensaje de hoy es para cambiar después que conocemos al Señor. Y para seguir en nuestra vida espiritual. Para seguir creciendo. Para seguir recibiendo. Y lo primero que tienes que hacer es agradar a Dios. ¿Y cómo se agrada a Dios? Darle su primer lugar. Dios, la familia y el trabajo. Dedicarle tiempo a Él. Hacer lo bueno ante los ojos de Dios. Tus amigos, tus vecinos, tu familia. Te puede querer y puede no decir de pronto lo que tú haces. Pero Dios sí lo sabe. Él es tu consolador. Él es tu abogado. Él te perdona. Pero Él quiere que cambies. Él quiere que sigas la palabra. Que te bases en justicia y en verdad. Y de esa manera tú agradas a Dios. Dios, esta iglesia ha sido una formación para ustedes. Porque esta iglesia lo que primero se hace es conocer la palabra de Dios. Aquí hay buena palabra. Aquí hay buen nivel de los pastores. Aquí hay actividades para llenarte. Y te invito a los que acaban de conocer al Señor que sigan viniendo. Que se sigan llenando. Y de esta manera, cuando tú agradas a Dios, Él está feliz. Ese es mi Hijo en el que yo tengo contentamiento. Tú tienes que tener una relación personal con Él. La segunda cuestión que la iglesia ha hecho buena es la bondad y el amor a las otras personas. Hay pastores que los admiro porque tienen un seminario, un ministerio grande en las cárceles. Eso es un ministerio difícil, pero necesario. Dar luz, libertad, provisión. Todas las cosas que son necesarias. Y aquí en esta iglesia se han amado las personas y se han dado la bondad. Pero para tú tenerla, tienes que recibirla primero de Dios. O si no, no la puedes dar. Cuando Dios te cumple tus oraciones, no sea ingrato. Tú aprende de ese amor de Dios. Pero la manera de doble bendecirte es que tú le des a los otros del amor que Dios te está enseñando. Que te dé a ustedes la misericordia que Dios te está enseñando. Que dejes que Dios se ocupa de cada persona. Hay gente que no se parece a nosotros. Hay gente que hace el mal. Hay gente que nos hace daño. Tú no te dejes dejar por esa ola. Tú sigues por la ola que Dios tiene personas buenas a tu alrededor. Tú no te parezcas a ellos. No te vuelvas como ellos por el dolor. Algún día voy a volver con un tema que se llama la desilusión. Este tema me llama mucho la atención. Porque lo que el diablo quiere es que andemos desilusionados de todo. De nuestros esposos o esposas. De nuestra familia. De los jefes. De los amigos. Por cualquier cosa que te dasen. Y la desilusión ¿sabes qué es? El diablo está feliz porque tú estás sin fuerzas. No crees en nada. No crees en nadie. Y eso no es lo que quiere de Dios. Eso no es de Dios. Entonces en esta iglesia haya habido amor. Y haya habido bondad. Y también mucho crecimiento espiritual. Hoy te invito. Tú que estás sentado ahí. No te conozco a todos. Pero tú tienes que crecer espiritual. Para que sigas ayudando a esta iglesia. Para que des las bendiciones que Dios te ha dado en tu vida y que te va a dar. Tú vas a hacer que a través de esas bendiciones tú vas a bendecir a otros. Tú te vas a parar firme. Y vas a poder hablar de las cosas de Dios a otras personas. Dale un aplauso si no crees. En Deuteronomio 10, 12, 13 dice. Y ahora Israel ¿Qué es lo que el Señor tu Dios pide de ti? Solamente que temas al Señor tu Dios. Que vayas por todos sus caminos. Y que ames y sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y con toda tu alma. Que cumplas sus mandamientos y estatutos. Los cuales hoy te ordeno cumplir. Para que tengas prosperidad. ¿Cuántos quieren tener prosperidad? Y así como en el tiempo de antes. Esta palabra era. Ahora es. Si tú quieres. Solo sigue los mandamientos. Los estatutos. Lo que te dice aquí la palabra. La palabra de por sí tiene vida. La palabra de por sí. Cuando tú la leas en la Biblia. Cuando tú la escuches aquí. Tiene vida. Tiene poder. Tú dale el honor a esa palabra. Y esa palabra se hace rema en tu vida. Esa palabra se hace una realidad en tu vida. Y de esa manera tú vas a ser siempre. Un hijo agradecido. Un hijo protegido. Un hijo que Dios te quiere utilizar. Para muchas cosas más. El segundo. Área. Que quiero que trabajes. Es fortalecer tu vida. Hay momentos que tenemos una mala noticia. Hay momentos que como hablaban los pastores. Si hay falta de trabajo. O hay escasez. Tú tienes la necesidad de fortalecerte. Y la única manera de fortalecerse. Es tener comunión con Dios. Sacar tiempo para orarle. Y de esta manera. Tú vas adquiriendo paz. Sabiduría. Vas teniendo prudencia. Dominio propio. Y perseverancia. Gozo. Esa es la parte que tú puedes hacer. Cuando la gente allá afuera. Te ofende. Tú puedes tener prudencia. Cuando la gente te hace daño. Tú puedas tener dominio propio. Para no volverte como ellos. Porque tú estás recibiendo una palabra. Que te está alimentando. Y te está haciendo mejor persona. Te está haciendo que tú no te puedes. Poner a la par de los otros. Que tú llevas la bandera de la paz. Pero también sabes. Que con tu firmeza. Ante el Señor. Él te va a dar la salida. Él te va a hacer sentir mejor. Él te va a quitar esa desilusión. Que tenemos del hombre. Porque la relación con nosotros. Dios. Hombre. Hace que hombre. Hombre. Sea cada día más. En Esaías 51 dice. Escúcheme ustedes. Pueblo que conoce la justicia. Y que lleva mi enseñanza en su corazón. No tengas miedo de las afrentas humanas. Ni se desanimen por sus ultrajes. Yo mismo soy tu consolador. ¿Quién eres tú para tener miedo de hombres mortales. Que son como paz. Cuando tú recibes al Señor. En tu vida. El temor. Y el dolor. Se va. Él te restaura. Él te cambia. No sé si no tuviste papá. No sé si no. No has podido estudiar. No sé si. Te sientes en tu trabajo. Que no te. Agradecen. O no te valora. Cualquier situación. Que tú tengas. Pídele a Dios. Que te sane. Que te quite el temor. Que te quite el dolor. Y Él lo hará. Porque el otro hombre. No te puede hacer. Nada. En realidad. Dios puede más. Y si tú estás con Dios. Acuérdate. Tú eres la sombra. Tú eres la sombra de Dios. Tú. Él es tu escudo. Él es tu fortaleza. Él mandará ángeles. Y te cuidará. No tienes nada que temer. Este tercer punto. Como psicóloga. Me gusta mucho. Y siempre lo repito. Quita lo negativo. De tu vida. Yo atiendo parejas. Y las parejas. Cada una es diferente. Cada. Hay problemas diferentes. Hay unos que. Las familias se meten. En las decisiones de ellos. Que esto no debe ser. Hay de carácter. Hay de vicios. Hay de personalidades. Hay muchas razones. Pero. Lo más importante. Es. Cuando tú quieres ser feliz. En tu relación de pareja. Y de familia. Tú tienes que ser honesto. Contigo mismo. Y tú empiezas a cambiar. Y Dios te ayuda a cambiar. Y tienes que quitar. Lo que te impide ser feliz. Tienes que lograr. Que Dios te sane. Que Dios te mejore. Si tú eres feliz. Tú puedes ser feliz. A tu pareja. Pero tú no estás solo. Porque a veces decimos. Pero cómo. Es difícil. ¿Cómo hago esto? Pues dáselo a Dios. Trabaja con Él. Que Él te va a dejar precioso. Te va a dejar bien. Porque Él es un Dios bueno. Es un Dios fiel. Es un Dios grande. Que tiene muchas cosas mejor. Para nosotros. No me quiero ir de esta iglesia. Quisiera quedarme. En primera de Timoteo 6 dice. Los que quieren enriquecerse caen en la trampa de la tentación. Y en muchas codicias necias y nocivas. Que hunden a los hombres en la destrucción, en la perdición. Pero tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la macedumbre. Ahí te lo está diciendo. Pero ¿cómo lo hago? Dime. Hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia. En tu vida, tú sabes que puedes hacerlo. La piedad, la misericordia con los otros. No critiques, no te metes en la vida que no te importa. Ocúpate de ti con Dios que tiene ya suficiente. ¿Verdad? La fe. El amor. Dale amor a la gente. Va a haber un cambio. Como te miran. Dale amor y Dios te va a dar más. La paciencia, esta que es tan difícil. Las mamás con los niños chiquitos. Él va a crecer. Disfrútatelo. Dale paciencia. Pero enséñale. Hay cinco cosas que yo le digo a las padres que tienen que hacer. Primero, enseñarlo y disciplinarlo. Pero nosotros pensamos que eso era lo único que tenemos que hacer. No. Tienes que conocerlo. Tienes que aceptarlo. Tienes que escucharlo. Y tienes que motivarlo. De esta manera, Dios te ayuda a tener más paciencia. Y la mansedumbre. Jesús fue un Dios de mansedumbre. Los judíos lo esperaban viniendo de los cielos con poder. Él tuvo más sedumbre para nacer en un pesebre y relacionarse con el mundo y mostrarle a los otros lo que Dios quería comprar la voluntad en él. En este caminar, cuando Dios lo recibe en tu vida, Dios te va a dar a través de la palabra libertad, luz, protección, paz, provisión, templanza. Y Dios te enaltecerá ante tu familia, tus amigos y el mundo. Dale un aplauso al Señor. Ponte de pie. Háblale al Señor. Háblale al Señor. Conéctate un momento con el Señor. Ponte de pie. Yo quiero ser como tú. Señor. Cántale a Él. Yo quiero ser un vaso de tu amor. Yo quiero ser como tú. Yo quiero ser como tú. Señor. Cántale a Él. Comunícate. Señor. Yo quiero ser como tú. Yo quiero ser como tú, Señor. Yo quiero ser un vaso de tu amor. Yo quiero ser como tú. Yo quiero ser como tú, Señor. Yo quiero ser como tú, Señor. Yo quiero ser como tú, Señor. Yo quiero ser como tú. Él Tokx encontraron tu vida hoy, esta noche, Señor. Eso es tú. Yo quiero ser como tú, Señor. Yo quiero ser como tú, Señor. que te necesitas, Señor. Habrá sanidad en sus vidas Habrá sanidad en sus dolencias Habrá prosperidad Para Colombia y para estos hijos Habrá salud total Señor Habrá mejores relaciones en su familia Habrá un Espíritu del Santo Espíritu Santo que esté en sus vidas Para servirte, para hablar de la palabra Para llegar a otros Para poder sentir ese amor y misericordia Que Tú les has dado Te doy gracias Señor por esta iglesia Cuídala, protégela Que siempre hay amor y bondad en medio de ellos Un aplauso al Señor Dios los bendiga